Me da mucho gusto saludarles de manera virtual para agradecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por distinguir a Jalisco por el primer lugar en el diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación y en especial por acompañarlos en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas. En la publicación 2021 de este diagnóstico, Jalisco refrendó el liderazgo que tenía desde la medición de 2017 consolidando su liderazgo nacional. Así demostramos que Jalisco tiene una sólida base institucional, armonizada con sus instrumentos normativos y potenciada con las prácticas evaluativas y de monitoreo de las políticas de desarrollo social. Entre estas prácticas, Jalisco fue pionero en implementar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, el MIDE, plataforma que permite monitorear de manera continua las metas e indicadores en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Nuestro Estado también está a la vanguardia en la realización de ejercicios evaluativos con la participación de la sociedad civil, así como por la plataforma pública denominada MIS Programas, que muestra la oferta de intervenciones públicas implementadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal y que benefician a la ciudadanía jalisciense. Estas buenas prácticas son prueba de que en nuestro Estado las decisiones se toman con base en la evidencia generada por el monitoreo y la evaluación, tareas que ejecuta con gran eficacia la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana, acompañada por valiosos organismos como el CONEVAL y, por supuesto, con la participación activa de la sociedad. Jalisco seguirá apostando por la gobernanza con la certeza de que es el mejor camino hacia el desarrollo integral, eficaz e incluyente. Muchísimas gracias. ¡Gracias!